Amigos, buenas tardes para cada uno de ustedes, aquí ando con Emily y Jessica Dije que la Jessica quiere llevarse de rápido y furioso No, ese no Bueno, muchachos, saludos, estamos aquí en el paraíso, en el paraíso de automóviles Chequeen, vean como se ve todo esto Bueno, realmente muchachos, venimos a enseñar un tesoro nuevamente Hace días, hace meses, estuve por acá grabando unos videos En los cuales pues muchos amigos se interesaron de los vehículos Y la verdad pues sí, varios cuates compraron, compraron por acá Porque me comentaban que habían ido a, o sea, habían mandado familiares a comprar por este lado Entonces decidimos nuevamente, ya que ahorita vamos de camino para Tapachula Entonces dijimos, bueno chicas, vamos a pasar a darnos una vueltecita por ahí A ver qué onda si nos dejan grabar Porque realmente aquí es un predio, bueno, o sea, hay seguridad muchas veces que no Hay seguridad, eso es muy bueno, pero ya buena onda el poli, ahí nos dio chance Entonces, le platicamos más o menos la idea de cómo estaba eso Entonces, ahí nos dejó grabar, entonces estamos compañeras Vamos a ver si logramos, incluso un amigo me dijo que averiguara un Toyota Por acá, vamos a ver si le encontramos uno ahí En buen precio, en buen estado Y a la vez económico Allá la Roby, ven, saludos Roby Hola Allá está la Emily, ven Hola, hay bonito todo La Emily, una moto, diérense Hola, gracias Vamos a ver si conseguimos una moto, mucha Así nos vamos a ir en moto para nuestra casa Porque aquí es barato, dice Así una moto, una Sí, se ven varias motos, verdad Buenas tardes Entonces, una moto, así un carro, mucha Tenía bueno Si nos llevamos uno, va a ver Nos venimos en bus y vamos en carro Sí, mucha, venimos transbordando Y vamos a ver si nos vamos en un copito Una nave de esas, miren, mucha Y hay un Toyota, muy famoso Los 22 euros modelos 90 Full aire acondicionado, chequen Mira las llantas, qué calidad los aros Mira, esos tipos de automóviles son buenísimos para trabajar o va Porque para aquí va, mucha Para trabajar son buenísimos O para hacer un viaje Como ese Emily va a hacer un viajecito para ahí De aquel lado vi unos también más dobles Sí, ahí hay otro lado ya es carro dobles carro 4x4 para aquellos amigos que viven en Kiche Poyagua, todos los lugares A ver, Emily, ella es la gran de su vida Que seguimos a ver Sí, ahora les queda buen jale Entonces, ahorita por el momento Trataremos la manera de grabar Solo carro 22 de estos de 22 de coñotas Trataremos de grabar esto Para que nuestros amigos se tomen la idea Bueno, no está el dueño, mucha Honestamente, no está el dueño por acá Porque lo que hacen es, los dueños de Estados Unidos vienen Los parquean acá Y lo que hacen a veces, se van a comer algo por ahí Porque allá viene el calzado de tanto manejar De tanto manejar, entonces, le haremos tiempo por acá Si es que logramos ver algún dueño de estos automóviles Mira, mucha, ahí hay un parro doble Vamos a ver Ya está bonito Vamos a ir a ver, mucha Miren, miren ese carroito, mucha Para chambear, para el chance Emily, ¿cuál preferís este carroito 22 o este doble? No, yo, este doble, digo Este doble Este doble Bueno, anterior estaba comerciando con un dueño Bueno, un vehículo así Como comentaba, salía de 65 mil Más con el impuesto Son 4,500, casi 5,000 Póngale, mucha Están cuadrando 70,000 quetzales Claro, esto Así como ven, este carro doble Este tiene galletas, mucha Tiene galletas, honestamente Y como les digo, para andar en subidas En todos esos lugares Buenísima, buenísima opción Entonces, este... Sí, yo lo veo bien Para andar ahí con la familia En la palangana Para ir a un viaje Realizaba Ahora acá, ¿cómo se ve? Mira, Emily Buenas llantas Se ven buenas las llantas Tan nítidas Tan adornadas De los escapes, miren 4x4 El color me llega Azul Modelo 92 ¿El color favorito? Tan chilero, sí El azul me llega No es tan ni muy fuerte Ni muy... Ni muy oscuro Ni muy claro Entonces Allá al fondo Tenemos otro carro doble Míratela, Emily Tranquila, Emily Algunos días Ten paciencia Ten fe en Dios Miren que este muchacho Yo tía Chiquitío Está muy bonito me llega Estos Son de trabajo Muchachos Honestamente Y hay para todo tipo Para todo tipo de De gustos Ruta coma También Ruta coma Por ahí ve Este es un modelo ¿Cuál? Ahí anda una señora Bien de llave No, ya hay varias Ya hay varias Esas personas Son de tierra fría No estoy mal Si porque son vestidas De traje típico Y vienen personas De varios lugares A averiguar A ver Sobre esto Miren ese doble Mucha Para la calidad Este Un plan Mi carro Doble Mucha Machinero Y bien Enllantados Miren Enllantados En chasis Están nítidos Viene su pasamando Miren 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 Pasamal Vamos a enfocarlo De enfrente Como se ve Vamos a enfocarlo Por acá Como se ve A la mirada A la mirada Emely Jaja En una densa Que llega Te diga Mira Emely Es el regalo Suyo Y haría Emely Ya no se duerme En la cama Se duerme Va Hijo En poble Chicas Tan chilero Mucha Miren Aquí hay de todo Tipo Coyotilla Model 82 Allá en fondo Doble Allá en un sencillo Allá más Al fondo Hay más Mira Mucha Bueno Es un paraíso Mucha De automóviles Entonces Para aquellos Amigos Que están Interesados De venir A comprar Su cabrón Mucha Ven a dar Una vuelta Por aquí De repente O seguimos No Incluso Cuando estoy pensando De repente Algún día Voy a obrar Algo Mira Comprano A mi Nadie Como Sale Más Económico Yo así Lo veo Más Económico Y allá Afuera Por allá Afuera Los hombres Digo A uno Porque Incluso Lo que hacen Los coyotes Vienen A comprarlo Y Lo van a vender Allá afuera Allá Un toyota Te vale 45 mil Te vale Allá El precio En la calle Y acá Están saliendo 29 mil 30 mil Con impuestos Pagados Entonces Es una posibilidad De que uno Tiene la ventaja De economizar Por todo el mundo Miramos eso De todos colores A mi me llegó Esa nave Mira Es chilera Se mira Bien paradito Caminemos Vamos a ir A ver allá Quiero ver Más Vehículos Allá Al fondo Bueno Así como Este Miren Mucha Le sale Un poco Más Económico El impuesto Porque Por el Tipo Por el Cuentazo Tiene Ahí Ves Según Comentan Más Chocado Venga Un vehículo Es más Menos El impuesto Entonces Si De toda Razón Va Acá Tenemos Un carro Doble Mira Amigos Está bonito Para trabajo Mira Mucha Buenísimo Buenísimo Mucha Subidas Solo Se le activa La doble Allá Va Para Para adelante Vamos Vamos a ver Allá Hay más Amelie ¿Cuál es tu olor favorito? Amelie El azul ¿Cuál te gustaría Robi? Era la opción De comprarte uno Este Me gustó Ya se enamoró De todos De todos Se enamoró Robi Este le gusta La más calidad Miren Mucha Hay todo Tiene su pasamano Miren Su coyota Qué calidad Mira 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 La palangana Mucha Está bonito Hay buenas naves Paladran Mucha Mira Esta nave Mucha Como se ve Qué calidad Este quisiera Por dentro Vamos a averiguar Cuanto Este es Mecánico Miren Tan nítido Adentro Me llega Mucha Su alfombra Mira Mucha Doble Cabina Para ellos Preguntaban Por un carro De esa forma Vean Entonces Así es Amigos Ya Esa nos dio la oportunidad Mira Personas ¿Ves? Son de allá De De ¿De dónde? De ¿Qué? Entonces Miren Amigos Míos Cómo se ve Esta Esta caravana De automóviles Sí A mí me gustó Uno Este verde Me llegó Este verde Me gustó ¿Cuál? 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 Ajá Hay uno Para afuera Ajá Mira Mucha Así es el negocio Así funciona Esto Entonces Para aquellos Este va El chilero Es un tacoma No Tacoma Bueno Realmente Pues hay cantidad Amigos Entonces Para aquellos Están interesados Puedan venir Por acá Carro dobles Mira Los aros De ese Corito Mira 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 los aros Mucha Qué calidad Me llegan los aros Ven chingones ¿Ves? ¿Cuánto valerá Esta nave Vamos a averiguar Con el señor Vamos a La manera De donde Encontramos al dueño Para poder dialogar Con ellos Realmente no hay ninguno Mucha No sé Qué ondas No sé Estarán de descanso Estarán paseando Andarán por ahí Casaqueando No sé No sé Pero de igual De igual forma Vamos a ver Vamos a ver Si hay números De teléfonos Ahí viene Ahí va Pero él no tiene Mira Ese verde No tiene Vamos a jalar el son Para que alguno Está interesado Llame Mucha No hay problema Pueden averiguar Ahí hay otro Mira Otra camioneta Mira Mucha 46 81 56 46 Ahí está el número 47 Entonces Si alguno Está interesado Pégale la llamada Ya que el dueño No está por aquí Entonces Nosotros Lo único que hacemos Es echarnos una Vueltecita Por acá Y a la vez Pues Darles a conocer Un poquito Para allá Allá Mucha Cantidad Mucha Cantidad De automóviles Entonces Gracias a Dios Ya me voy a sentar Chicas Gracias a Dios Se nos dio la oportunidad Con las patojas Acá Y nos dejamos venir Emily ¿Ya venimos? No 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 había pasado Para ti Nunca Ya ven Entonces Cuando quiera Comprar su vehículo Calidad de carro Está muy bonito A mí me engasaron Los dobles Los dobles Están bonitos El ahorita me engasó El ahorita me engasó El negro Es de negro ¿Ese sí? ¿Cómo? Sí Calidad ¿Cuánto crees? Llevales Calcula ustedes No está el dueño Ni de lejos No hay ahí Ni de lo malo A ver unos 70 Tal vez Ah No baja No baja Con impuestos pagados Pienso yo Uno de 70 mil Vale este cabrón negro Mira mucha Con impuestos pagados Porque son aquí el azul Parecido a este Valía 65 más 5 mil pesos De impuestos 6 mil pesos 6 mil pesos De impuestos ¿Sales? ¿Sales? Sí Corregimos eso Porque preguntaba mucho ¿Qué onda? ¿Se pagan los impuestos? ¿Sales o el peso? No 6 mil pesos Y te lo ofrecen 60 mil Sí Ahí ya Ahí ya Se hallás Ya no tengo la maña Sin pesos Pero son cuatro Sí No que sale mucha Entonces A esto Este predio Está en medio De los dos Entre la aduana De De Guatemala Y la vibración de México Cabal ahí está Entonces Para los que están interesados Mucha Pueden venir A echar una vueltecita Por acá Ya Para que Para que empiece Con el año Con una nave Este bronco Me llegó Vamos a ver Como me gustó Este cabrón Mira Está chindero Mira Me llegó Este cabrón El azul Mira Mira Los aros Me llega A mí Este cabrón Mira Los aros Me llega Mucha calidad Miega Enllantado Para la cara Este sí Es un Ahí está el número También Ahí está el número Quiero llamar 48 91 42 45 45 Va Mira Mira Está bonito A mí Me llega Este cabrón Vale De repente Vamos a ir En carro Mucha Vamos a ir En una nave De estas Mira Fíjate Que viene Bien adornado Mira Aquí Las orillas Y el chasis No está nada mal Está bien Mira Mucha Vamos a ver Si logran ver Ustedes Ahí el chasis No está quebrado Ni podrido Ni Está bien Está bien Están nuevos Está bien Está bien Entero Diga Con su Luraliner Todo Bueno Realmente Está buenísimo Mucha Entonces Si tienen La oportunidad Está bien Encantado Mira Mucha Esto Interesa También Mucha Mucha La llanta Ya bien Encantados Van chileros Me llega Entonces Ya sería Cuestión De averiguar Entonces Por acá Chicas Los dejamos Acá Adiós Vamos a ver Gracias.